Hola, hoy es lunes 8 de abril del 2019, les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del euro frente al yen, esta paridad continúa dentro de una consolidación como podemos observar dentro del 1.2400 como soporte y la media móvil exponencial de 200 días como resistencia. El precio podría salir en cualquier dirección desde esta consolidación, pero sobre el gráfico semanal podemos ver que la paridad mantiene una leve tendencia bajista. Regresando al gráfico diario vemos que la media móvil exponencial de 55 días se mantiene muy horizontal y esto es señal de que no hay una tendencia clara. Al mismo tiempo esta media móvil también ha estado actuando como resistencia en el euro frente al yen. De romper por encima de esta media móvil en el 1.2540 el precio podría venir a visitar una vez más la media móvil exponencial de 200 días que ya ha actuado como resistencia en el pasado y que podría volver a detener el precio en esta zona. Hacia abajo, de rebotar hacia abajo el 1.2400 ha estado actuando como soporte, pero de romper este nivel hacia abajo el precio podría caer hasta la zona del 1.2200. Y su soporte más relevante obviamente se encuentra en este último mínimo que hizo alrededor del 1.1900. Sobre el gráfico semanal vemos que se mantiene esa leve tendencia bajista y de hecho se ha completado lo que se conoce como un cruce de la muerte. Este cruce de la muerte cuando la media móvil exponencial de 55 periodos cruza por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Lo que quiere decir es que aunque el precio esté retrocediendo en este momento levemente al alza, podría continuar cayendo. Y como lo vimos sobre el gráfico diario de continuar con su tendencia bajista, su soporte más relevante sería este mínimo en la zona del 1.1900.